Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, soy Edu Camps y un viernes más que vengo arrastrando su desayuno mañanero. Hablo de una gigante, apasionante y desbordante morcilla de noticias. Este resumen de noticias de tecnología y noticias de gaming, chicos, viene hasta la remanija de novedades. Con Nintendo, que tiró la casa por la ventana con el último direct, la RTX 4070, que está muy muy cerca, Hogwarts Legacy, que la rompe toda antes de salir y la más picante de la semana. AMD habría enviado menos CPUs para mantener los precios altos. Ni hablar del bonus track que a más de uno le va a generar desconfianza china. Todo eso y más en una nueva morcilla de noticias. Vamos a darle. Hoy chicos les traigo la solución a todos sus problemas. ¿Están excedidos de peso? ¿Se despierta? No se preocupen, porque todos estos problemas tienen una única solución, KISS FAN. KISS FAN es el nuevo sponsor Platinum del canal y tiene para todos ustedes KISS de Windows 10, Windows 11 y Office recontra baratas en serio. Cosa de que sigan siendo pelados o virgos pero con el Windows activado. Con entrar a KISS FANS punto com, no confundir con OnlyFans, o hacer clic en el link de la descripción van a caerles del cielo sus KISS OEM de Windows y Office a unos precios que posta se van al recarajo en baratos. Seleccionamos la KISS de Windows que queremos y hacemos clic en Add to Cart. Ahí vamos a ir a la derecha a la parte que dice Apply Discount y van a colocar mi código primágico, ECB50. Con este código primágico van a tener nada más y nada menos que un 50% de descuento y van a pagar la mitad, 7 dólares. Una ganga absoluta por una KISS OEM de Windows que te dura lo que te dura el MADER. Si queremos activar el paquete Office 2021 chicos, el descuento es mayor. Con poner ECB62 nos vamos a llevar de arriba un 62% OFF, pagando solamente 27 dólares por una licencia de Office que le sirve a toda la familia. En el checkout chicos, ni siquiera tenemos que crearnos una cuenta, directamente que nos llegue al mail. Escribimos nuestro correo y pasamos por caja. Ahora a esperar nuestra KISS, tomándonos una birrita que en menos de 5 minutos solita llega a nuestra casilla de mail. Para activarla chicos, sistema activación y activar Windows. Pegamos el código que nos llegó al mail y listo, Windows 10 o Windows 11 activado de por vida por solo 7 dólares. Ya saben chichis, las KISS de Windows y Office más baratas están en KISS.com. Arrancamos la morcilla bien arriba con una excelente para todos los usuarios de Nintendo Switch, como papito, pero todos los que tienen plata para comprar juegos, cosa que no es mi caso. En un Nintendo Direct de casi 40 minutos, la japonesa se despachó con muchos de los lanzamientos picantes para este año. El primero y el más importante es obviamente The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom o el Breath of the Wild 2 para el culo abierto de Wayan que se mostró en un nuevo gameplay y realmente tiene una pinta hermosa. Luego tenemos también la llegada de Pikmin 4 que viene con la misma jugabilidad de siempre, pero con un apartado gráfico totalmente renovado. También se mostró el tan esperado Metroid Prime Remastered, juego que salió originalmente para la Gamecube y vuelve el 3 de marzo con mucha más pinta de remake. No es la única remasterización porque Nintendo entendió que sus glorias pasadas, venden y mucho, y confirmó el Advance Wars 1 más 2 Reboot Camp, el desubicadísimo Ghost Trick y el Batten Kaitos 1 y 2 HD Remastered. Además de muchas novedades cuyos trailers les voy a ir dejando en toda la morcilla así los ven por ustedes mismos, pero ya les aviso que si quieren jugar a todos estos títulos van a tener que preparar la billetera o conseguirse una Switch con tinfoil. Al que nuevamente se le escapó la tortuga fue a Intel, porque esta semanita se filtraron las pruebas de rendimiento de los nuevos procesadores Raptor Lake, el Core i7-13790F y el Core i5-13490F. Hablamos de dos CPU Black Edition, modelos con ciertas mejoras enfocadas para los videojuegos como la integrada desactivada y un leve aumento de la memoria caché. Puntualmente del Core i7-13790F se sabe que tendrá los mismos 16 núcleos y 24 hilos a una mayor frecuencia y con más memoria caché que el 13700F. A nivel rendimiento, este CPU se posiciona ligeramente por debajo del i7-13700K dado que gracias a su frecuencia termina comiéndole la diferencia de los 3 megas de caché. Del que sí se conocieron también más datos fue el Core i5-13490F, CPU que también contará con los mismos 10 núcleos y 16 hilos del Core i5-13400 pero a una frecuencia turbo de 4.8 GHz. Estos núcleos se acompañan con 24 megas de caché L3, 4 megas más que el modelo original. A nivel rendimiento no tendríamos una suba demasiado importante, en pruebas de CPU-Z, este 13490F alcanzó unos 779 puntos en mono, básicamente un 6.9 de rendimiento adicional contra el 13400 y un 11,4 contra el 12940F. Ahora en multinúcleo tenemos unos 6834 puntos, un aumento del 4.5 contra su hermano menor pero una desubicada diferencia de 46,9% contra la generación anterior. Si bien son números a tener en cuenta, realmente lo que importará de este CPU serán sus comparativas en gaming, a ver si vale la pena o no. Igualmente todo indica que estos modelos solo serán exclusivos del mercado chino, porque por algún tiempo no lo veremos por estos lados. Si estuvieron atentos a las morcillas de noticias pasadas mis loros recordarán el fiasco que había resultado Microsoft Direct Storage. Es que con la llegada de Forspoken, el primer juego compatible con esta tecnología ya comenzaron con las comparativas, y siendo sincero, en las primeras pruebas no parecía ser demasiado disruptiva. Bueno, ahora tras varios test con muchos SSD, el canal Tech Tester ha demostrado lo contrario, que Direct Storage si impacta en los FPS del juego. Pero un poquito, no demasiado. Recordemos que esta tecnología de Microsoft fue anunciada como un método revolucionario para reducir al mínimo los tiempos de carga y al mismo tiempo reducir el uso del CPU y la RAM al mover cargas de trabajo del procesador a la placa de video. Según Tech Testers, en una PC con un i9-13900K, una GeForce RTX 4090 y 32 MB de memoria DDR5 se pudieron ver resultados interesantes. Siempre en resolución 4K con Ray Tracing activado y en calidad ultra, se pudo ver que en Forspoken los tiempos de carga son muy superiores en los SSD PCI 4.0 contra los SSD SATA y HDD, nada nuevo bajo el sol. Pero curiosamente, con Direct Storage activado, si se ve un pequeño salto en su rendimiento. Dado que en la misma PC, misma configuración, pero equipada con un SSD NVMe Gen 4, Forspoken llegó a los 84 FPS de máxima, mientras que con un SSD NVMe de tercera generación el juego solo llega hasta los 79 FPS. A ver, no es una diferencia demasiado holgada, son 5 FPS, pero como vemos, existe. No es mucho, pero es un primer paso. Seguramente en un futuro cercano, con nuevos SSDs compatibles y una mejor optimización en los juegos, veremos realmente la promesa de esta tecnología. Una de las más importantes de la semana ha sido el logro de la Nintendo Switch que se ha colado entre las tres consolas más vendidas de la historia. Si bien sus números han disminuido en el último tiempo, sobre todo tras una decepcionante temporada navideña, las ventas nunca pararon y la híbrida de Nintendo ha sobrepasado los 120 millones, superando así a las ventas de la Playstation 4 y Game Boy en toda su historia. Según la japonesa, para el 31 de diciembre de 2022 la Switch habría alcanzado los 122.55 millones de consolas vendidas, siendo unas 8.22 millones las Switch vendidas en el último trimestre. Con este número la Nintendo Switch es la tercera consola más vendida desde su debut en marzo de 2017, solo por detrás de la Playstation 2 con más de 155 millones, tras el último dato conocido, y la Nintendo DS con 154 millones, dejando así atrás a la Playstation 4 con 117 millones de unidades vendidas y a la Game Boy Game Boy Color con 118. Sin embargo, a pesar del record, Nintendo no está demasiado contenta, dado que según reporta, sus ventas cayeron un 1.9%, sus ganancias un 5.8% y las ventas de su hardware en un 21.3% contra el año pasado. Por lo que si tomamos el anuncio en perspectiva, Nintendo debería haber llegado a este número hace mucho tiempo atrás. Para peor, tras los rumores de la cancelación de la Switch Pro para este año, es probable que Nintendo siga por este camino de números rojos todavía un tiempo más. Ustedes chicos si tuvieran la chance, ¿comprarían una Switch o encararían por otra consola? Los leo acá abajo. El que se acordó que también vendía GPUs de AMD fue MSI, porque esta semana se pudo ver finalmente en la tienda Yankee New Egg una MSI Radeon RX 7900 XTX a unos 1100 dólares, unos 100 dólares por arriba del precio de referencia. Recordemos que si bien MSI siempre vendió placas de video de AMD, la última que había presentado era la Radeon RX 6950 XT y solo dos modelos, mientras que con Nvidia suele tener desde dos hasta diez versiones de la misma GPU. La placa en cuestión es la RX 7900 XTX Gaming Trio Classic, familia de gama media dentro de MSI que respeta el mismo diseño de la generación anterior, por lo que seguramente sea esa la razón de que su precio sea bastante diferente de lo que por ejemplo podría costar una Supreme X. En el caso de la Radeon RX 7900 XT ha sido lanzada a unos 950 dólares, unos 50 dólares más que el precio recomendado. Así que chicos ya saben, será cuestión de tiempo para ver estas placas de video MSI en nuestros países también. ¿Alguno de ustedes chicos tiene en su PC una placa de video de MSI? La recomiendan, los leo acá abajo. El que le encontró la vuelta al temita de las GPUs mineras ha sido la gente de ASUS del Reino Unido. En estos días estos loros han anunciado una promoción en la que entregando una tarjeta gráfica de las anteriores generaciones de Nvidia o AMD pueden descontarte hasta 300 libras en tu nueva RTX 4080 y RTX 4070 Ti. La que menos vale para ASUS es la Immortal GeForce GTX 1060, que te la toman a solo 90 pounds, y la que más sale es la RTX 2080 Ti, placa que cotizan a 300 libras de cashback a la hora de comprar alguna ASUS ROG o ASUS TUF RTX 4000 que aplican en la promoción. Ahora hay algunos canjes interesantes, como por ejemplo una RTX 2080 por 265 libras, o las Vega 56 y Vega 64 que están a un monto muy similar al de segunda mano. Ahora si nos ponemos a analizar, seguramente vendiéndola por afuera un loro consiga más dinero. Pero lo bueno de una promoción así es lo rápido del intercambio y la gratificante sensación de saber que no tenés que responder preguntas de infradotados en el Facebook Marketplace. Ustedes que dicen chicos, un programa así tendría éxito en sus países, o la gente prefiere contestarle a los idiotas en Facebook e Instagram, los leo acá abajo. Ya les avisé hace tiempo chicos, el 2023 pinta jodido jodido, y una vez más tenemos otro ejemplo. Incluso la todopoderosa Take Two Interactive, la editora de Grand Theft Auto V, anunció que se vienen despidos entre sus filas. En la última reunión de accionistas, la cúpula ejecutiva de la editora anunció que no han llegado al objetivo de ventas y que han registrado pérdidas como en los trimestres anteriores. Del mismo modo han tenido que mover sus objetivos para abajo para este año, dado que las pérdidas que se esperan para este periodo fiscal serían todavía más profundas que lo esperado. Claramente que para tratar de paliar este déficit, la productora anunció un programa de reducción de costes de 50 millones de dólares, lo que obviamente tendría como saldo despidos y reducción del personal. Si bien el anuncio fue super matizado, todos sabemos cómo termina esto. Según comentó el CEO de Take Two a Game Industry, no será un despido masivo a lo Intel, sino que irán departamento por departamento evaluando dónde pueden mejorar su eficiencia de gasto. Se especula que recién para la próxima llamada con inversores tendrán un número cerrado de la cantidad de despidos. A más de uno este anuncio puede tomar por sorpresa, dado que en los números también se especifica que han tenido una subida en las ganancias de un 56% año contra año y al mismo tiempo teniendo bajo la manga la gallina de los huevos de oro, GTA V, generando dinero constantemente. Tocará ver qué sucede chicos, pero seguramente no será Take Two la única en la industria que anuncie estas nefastas medidas. La que se mandó un moco la semana pasada fue Lisa Su, dado que en su call con inversores, la CEO del equipo rojo confirmó lo que se rumoreaba por lo bajo. AMD estaba enviando menos procesadores para mantener los precios altos. Más o menos esas fueron las palabras de Su ante sus accionistas y generaron un fuerte debate en internet, dado que lo que en criollo significa es que AMD estaría creando una especie de escasez artificial para mantener los precios altos de sus procesadores justo cuando la demanda está por el suelo. Bueno, el que salió a hablar fue el VP de comunicaciones, Drew Brady, que ha tratado de calmar las aguas con un mensaje. Realizamos envíos por debajo del consumo y demanda porque hay demasiado inventario en el canal y nuestros socios quieren entrar a niveles más bajos de inventario en función de la demanda que ven y sus expectativas de negocio. La idea de que estamos haciendo esto para mantener los precios altos no es precisa, nuestro precio de venta promedio se mantuvo estable año tras año y eso se debe a la combinación de CPUs enviadas. Sin embargo, varios analistas refutan esta teoría en la que AMD apunta hacia sus distribuidores y especulan con que en realidad el equipo rojo podría haber inflado los precios de los Ryzen 7000 desde la misma presentación, dado que al poco tiempo sus CPUs bajaron abruptamente en todo el mundo. Si AMD hubiese querido, los Ryzen 7000 hubiesen salido al precio de ahora, es decir un 25 o 30% menos y podría haber destruido a Intel en el proceso, pero seguramente ganando menos dinero por CPU vendido o quizá hasta perdiendo dinero. Este es un tema con muchas aristas chicos y no solo el precio es lo importante. AMD es una empresa privada y lo que siempre va a buscar es hacer dinero, por lo que con este objetivo responde a sus inversionistas y a nadie más. Los que están contentos son los amantes de los emuladores que en lugar de una PC como Dios manda, encararon a una Xbox Series por su diferencia de precio. La buena noticia es que el emulador Xenia ha llegado a las Xbox Series bajo UWP, por lo que todos aquellos que tengan una consola Xbox de última generación y la seteen como Dev Mode van a poder jugar a títulos de Xbox 360 emulados, y ya que estamos también de Gamecube y Wii vía Dolphin. Si bien actualmente los juegos de Xbox 360 más populares pueden descargarse mediante el Game Pass, la séptima generación está llena de joyas que si no tenemos la consola no vamos a poder disfrutar. Bueno, ahora con seña, el emulador de Xbox 360 más rápido del mercado, los Xboxers amantes de la emulación pueden jugar en su consola también. Chicos, si a alguno de ustedes les gustaría ver un tutorial sobre cómo jugar juegos de Xbox 360 en la PC, déjenme en los comentarios, Edu dame todo ese venoso tutorial. Vamos con una que les conté en el saque de noticias. Resulta que en una conocida tienda estadounidense se ha visto una interesante reducción de precio de los últimos procesadores de Intel, los Raptor Lake de décimo tercera generación. Es más, la baja de precio ha sido en todos sus modelos K los que permiten overclock, por ejemplo el Core i9-13900K se puede encontrar a unos 530 dólares, 60 dólares menos que su precio recomendado. El Core i7-13700K ha pasado de 409 dólares hasta 330 y el Core i5-13600K ahora sale 250 dólares cuando hace algunos días no más costaba 320. Todo indica que Intel estaría tratando de vender la mayor cantidad posible de CPUs de última generación antes de la llegada del temido Ryzen 7 7800X3D, cuyo lanzamiento será el 6 de abril, costará unos 449 dólares, y promete darle el tan esperado empujón a las ventas de los procesadores Zen 4. Recordemos que en esta generación Intel en precios tiene la derecha, no solo porque los Raptor Lake son retrocompatibles con la doceava generación, sino porque también en el equipo azul tenemos la opción de armarnos una PC con RAM DDR4 a un costo muy inferior a AMD. Habrá que ver si el descuento de Intel se expande a otras tiendas del mundo, o si solo se quedará en la estadounidense Micro Center. Vamos con una muy muy curiosa que solo se puede dar en la actualidad. Es que Hogwarts Legacy se ha convertido hace unos días en el segundo juego single player más jugado de la historia de Steam, pero lo más loco es que se lanza hoy viernes 10 de febrero. Como es normal ahora gracias a Electronic Arts, desde hace algunos años los juegos triple A, como parte de su edición más cara, ofrecen un acceso anticipado de dos o tres días. Bueno, Hogwarts Legacy aprendió del mejor porque fueron casi medio millón de usuarios los que compraron dicha edición y desde el mismo 7 de febrero ya le están dando duro y parejo como el video del pibito con la gallina. Hogwarts Legacy antes de su lanzamiento ya ha logrado un pico máximo de 489 mil 139 jugadores simultáneos en Steam, teniendo ahora mismo unos 451 mil lores adentro, desubicado. Con estas cifras ha logrado superar al anterior segundo puesto, el Fallout 4, que obtuvo unos 472 mil jugadores como pico máximo, a Grand Theft Auto V que llegó a los 364 mil jugadores, y también a los 287 mil jugadores de Skyrim. Ahora si hacemos números están muy atrás todavía de los tres primeros puestos de Steam, que son PUBG, Lost Ark y CSGO, con más de un millón cada uno, pero obviamente no son single player. Igualmente la última palabra todavía no está dicha porque seguro hoy viernes y mañana sábado habrá mucha más gente entrando al juego, toda esa pobre gente que de lunes a viernes se levanta temprano para ir a trabajar. El que se está poniendo muy lita en la cola para llegar con el efecto para el 28 de febrero es Intel. Nueva información de internet posiciona al Ryzen 9 7950 X3D de un 20% a un 30% arriba del Core i9-13900KS en juegos. Según algunos analistas, el próximo CPU tope de gama del equipo rojo, el Ryzen 9 7950 X3D sería hasta un 60% superior que su contraparte no 3D, por lo que, sacando cuentas, debería rendir de un 20% a un 30% más que el tope de gama de Intel, el i9-13900KS. Según los análisis de PC Games Hardware y Computer Base, el i9-13900KS es un 24% más rápido que el Ryzen 9 7950 S, por lo que una mejora de entre un 20% y un 30% por encima de la opción de Intel es lo esperable si realmente el 7950 X3D está tan tan arriba del 7950X. Por otra parte, otros analistas afirman que en realidad ambos CPUs van a estar muy parejos en rendimiento, pero la variante del equipo rojo sí será mucho más eficiente que la de Intel. Recordemos que los nuevos Ryzen 9 7950 X3D y el 7900 X3D llegarán el 28 de febrero y el caballito de batalla al Ryzen 7 7800 X3D se lanzará el 6 de abril. Si realmente chicos tienen esa diferencia en juegos, parece que nos tocará ir pensando en pegar el salto a AM5. Claramente que no es una morcilla de noticias sin novedades del culebrón Microsoft Activision Blizzard. Esta semana como el alcalde de South Park con las lesbianas a los que se les ocurrió una solución salomónica para zanjar el conflicto fue a los de la CMA del Reino Unido. En un informe presentado estos días, la Autoridad de Competencia y Mercados propuso que, para cerrar la adquisición lo más rápido posible, a Microsoft le convendría eliminar a Call of Duty del acuerdo. Para el regulador británico, esta compra podría reducir la competencia y dar lugar a precios más altos, menos opciones o menos innovación para los jugadores del Reino Unido. Y si bien la misma Microsoft ha informado de su compromiso para mantener Call of Duty en plataformas como Playstation y Nintendo Switch, la CMA preferiría una solución estructural como la eliminación total de la saga en el acuerdo de Activision Blizzard. Que bien pensado CMA como no se nos ocurrió antes, quizá, tal vez, sea porque la compra vale lo que vale justamente por ese juego. El informe final de la CMA debería presentarse el 26 de abril, por lo que todavía nos queda mucho tiempo para debatir y ver si finalmente Microsoft podrá cerrar la adquisición que tantos dolores de cabeza le está generando. ¿Alguno de ustedes hace apuestas online? Si abren una de si Microsoft al final va a cerrar la compra de Activision Blizzard, yo en este momento le apuesto en contra. Una de las filtraciones picantes de esta semana va para las próximas GPUs de AMD. Según un conocido leaker en Twitter, las próximas placas RX 7700 y RX 7600 vendrían solo con PCI Express 4.0 x8 y no X16 como es de esperar en una GPU de nueva generación. Parece que el equipo rojo estaría recortando costos lo máximo posible y en la gama media de esta generación se decantaría por configuraciones PCI X8. Ahora, antes de que se le vaya en el cuello hay que entender que, según pruebas, incluso con las actuales placas de gama alta como la RTX 4080 y RTX 4090, los estándares PCI Express 4.0 x8 y PCI Express 3.0 x16 son totalmente suficientes para manejar los datos que se necesitan. Solo se pierde entre un 3 y un 2% de rendimiento en estas placas de gama alta. Entonces, siendo así, que se lanza en tarjetas de gama media y con mucha menor potencia bajo este estándar, no traería per se una disminución del rendimiento. Según este filtrador, el chip Navi 33 será el que debida a las RX 7700 y RX 7600 y utilizaría el estándar PCI Express 4.0 x8. Por otra parte, el chip Navi 32 sería el cerebro de las Radeon RX 7800 XTX y RX 7800 XT y este sí tendría conectividad X16. Las razones de esto serían obviamente ofrecer a los fabricantes opciones de bajo costo, cosa de poder competir contra el equipo verde por precio. Ahora en el mismo hilo, los alemanes de 3D Center confirman que Nvidia haría lo mismo con sus chips AD 106 y AD 107, pero en este caso los que usarían el PCI 4.0 x8 serían sus GPUs móviles, las RTX 4070, RTX 4060 y RTX 4050 pero para laptops. Habrá que esperar nueva información chicos, pero como vemos tanto Nvidia como AMD están moviendo cielo y tierra para entregar placas a un precio que sea atractivo para las golpeadas billeteras de los gamers. Una que les adelanté en el saque de noticias chicos es la inminente llegada de la GeForce RTX 4070. Según confirma la gente de Videocards, esta GPU llegaría en algún momento de abril. En una imagen filtrada del documento de embargo o NDA, se puede ver que la misma Nvidia avisa a sus socios sobre el mes de lanzamiento de esta placa de video. Esta GPU tendría tres versiones, una la Founders Edition, otra un modelo de referencia pero con un PCB más barato, y por último una tercera que podría llegar con diferencias de memoria o de frecuencias, eliminando quizás la necesidad de una posible RTX 4060 Ti. El chip que le daría vida a estas tres placas sería el mismo, el AD 104 250 A1, una versión recortada del de la RTX 4070 Ti, con unos 1792 CUDA Cores menos y frecuencias más bajas. Todo para dar un total de 29 Teraflops de rendimiento, lo mismo que la RTX 3080 y quedando 11 por debajo de la RTX 4070 Ti, pero manteniendo los 12 GB de memoria GDDR6X a unos 192 bits. Según estos rumores, Nvidia ya habría comenzado la producción de estas tarjetas gráficas con el objetivo de tenerlas listas para lanzarlas en abril. Obviamente que siendo rumores todo puede cambiar, pero siendo el filtrador videocards es muy probable que la veamos de forma oficial para estas fechas, antes del lanzamiento a mitad de año de la RTX 4060 o la Ti si es que sale. Otra que se filtró esta semana ha sido una de las próximas APUS Ryzen 7000 para equipos móviles, el Fenix 2. Hablamos del sucesor del chip que da vida a la Steam Deck. Según nuevos leaks, estos APUS Fenix 2 vendrían a reemplazar a los mendocinos y a conformar una revisión de los Ryzen 7040 con GPU 780M, los denominados Fenix. Fue el medio japonés Coleacant Dream el que ha descubierto que existe una APU Fenix 2 que también usa una GPU RDNA3, pero en este caso vendría con unos pequeños recortes como por ejemplo que el caché L2 se ha reducido a la mitad dado que incluirá menos núcleos y que quizá también estos lleguen con menores frecuencias, todo con el objetivo de apretar el consumo lo máximo posible. Por el momento solo resta esperar el lanzamiento de los APUS Fenix 1 que llegarían en las nuevas notebooks el mes que viene, y una vez que conozcamos cómo rinden podemos darnos una idea de lo que sería una versión recortada. Vamos con una buena entre tantas negras. Desde Taiwán llegan noticias que darían indicios de que finalmente el precio de las obleas comenzaría a bajar. Por primera vez desde la pandemia podríamos estar viendo la punta de una progresiva baja de precios debido al estado actual de la industria. Ya les vengo contando que este 2023 será complicado para todo el mercado tecnológico y claramente que la base de esta industria, las obleas de silicio, no serán la excepción. Según reportan varios medios orientales, empresas como TSMC, Samsung o UMC están teniendo que renegociar algunos contratos debido a la baja de pedidos de sus clientes. En el caso de TSMC la baja no es demasiado pronunciada, pero dado que los contratos son todos a largo plazo han tenido que recortar sus previsiones de pedidos para este año. Eso ha generado que las cotizaciones que hacen para los pedidos puntuales tengan que discutirse a la baja, dado que como toda empresa, TSMC necesita vender lo mayor posible, sobre todo en esta primera mitad de año, porque según reportes será la más difícil. El problema de ventas y de precios está impactando mayormente en las obleas más chicas, dado que son las que compiten por precio, y ahora la demanda busca empujarlo hacia abajo. En el caso de las obleas de 6 y 8 pulgadas tendrían un recorte de precios de un dígito, mientras que las de 12 pulgadas todavía no han tenido movimiento de precio, pero este medio deduce que lo harán, una vez que se termine todo el inventario acumulado. Tocar esperar a ver que sucede chicos, pero no crean que esto impactará de lleno en los precios de CPUs y GPUs, dado que todavía quedan muchos factores en la cadena que siguen con precios altos. Vamos a ir cerrando la morcilla con una bastante garrón para los que vivimos descargando programas de internet. Es que hace un par de semanas saltaron las alarmas, dado que se conoció que las páginas recomendadas por Google para buscar drivers de Nvidia eran en realidad webs específicamente diseñadas por hackers para inyectar malware en los equipos. Ahora, un reporte ha mostrado que no solo se trata de Nvidia, sino que cientos de miles de webs de programas, drivers y software en general están usando Google Ads para posicionarse primero en las búsquedas y así llevar el malware a muchísimos despistados. La botnet ICE ID estaría abusando del programa de Google PPC o Pay Per Click para crear páginas falsas de programas tan populares como MSI Afterburner, OBS, Blender, Gimp, Adobe Reader o Microsoft Teams y básicamente se hacen pasar por dichos software para que el usuario descargue malware directamente a su PC. Si bien en primera instancia la web es inofensiva, es ahí donde pasa el filtro de Google, al hacer clic en los links que allí residen, estos nos redirigen a sitios web con malware del tipo Metastealer, Formbook, ICE ID y otros. Así que chicos, recomendación personal, antes de descargar cualquier software, chequen dos o tres veces que están en la página oficial del programa, porque muchas veces por apurados pueden caer en la volteada. Uno que estuvo en la conferencia de accionistas de Take-Two fue el analista Jason Scherrier y en su Twitter oficial confirmó que el Marvel Midnight Sands tampoco le reportó demasiado a su empresa matriz. Es que según el mismo CEO de Take-Two, este juego desarrollado por Fireaxis, que son los de XCOM, no habría cumplido las expectativas de ventas del publisher y especulan con que la fecha de lanzamiento no habría sido la adecuada. Si bien Marvel's Midnight Sands fue un éxito en críticas, a nivel comercial fue un fracaso, dice Scherrier. No sé dónde saca el loro este el éxito en críticas, cuando tiene un 7 sobre 10 en Steam y un 5.6 en Metacritic. Pero para la cúpula de Take-Two, el juego lanzado en PC, Xbox Series y PlayStation 5 el primero de diciembre no vendió lo esperado, justamente por esa fecha extraña. Sin embargo las expectativas son positivas, dado que esperan que Marvel's Midnight Sands a futuro rinda mejor, incluso sumando versiones para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, cosa de mejorar las ventas. La última de la morcilla es para todos los que ya están probando la inteligencia artificial. Microsoft confirmó que está trabajando en implementar una tecnología similar a ChatGPT en su navegador Edge y en su buscador Bing. Tras implementar ChatGPT en sus aplicaciones como Word, PowerPoint y Outlook, ahora la idea es que este chat con inteligencia artificial esté directamente disponible desde el mismo explorador Edge. Serán dos las funciones disponibles en un comienzo, la primera es pedirle a la IA que resuma la página web donde estamos o preguntarle por su contenido, facilitando así las búsquedas. La segunda función sería redactar y permitirá que el mismo ChatGPT redacte un correo de forma automática o post de Twitter, LinkedIn o Facebook, tomando solo algunos apuntes de las webs seleccionadas por el usuario. Por el momento solo es posible probar una versión de Bing limitada a modo de preview, pero Microsoft prevé poder desplegar la versión preliminar en las próximas semanas para que no nos aburramos en el navegador nunca más. Ahora si chicos, toca la mejor sección de la morcilla de noticias, el sacro bonus track morcillero. La primera es épica y es mejor todavía para todos los Gen Z y Millenials que nunca tuvieron una PlayStation 2. Es que el remake de The Simpsons Hit and Run, basado en el Unreal Engine 5, estaría casi casi terminado. Su creador ha subido un video actualizando a sus fans y seguidores sobre el estado del remake de uno de los mejores juegos de la sexta generación de consolas, el Simpsons Hit and Run. Inspirado en GTA, este juego nos presentaba Springfield como un mundo abierto con todos los lugares, personajes y referencias de la serie. Y como nunca nadie se calentó en remasterizarlo o hacerle un remake, seguramente por temas de licencia, fue un modder y youtuber el que hace varios años tomó esta tarea en sus propias manos, al punto que parece que en 2023 este remake no oficial podría al fin estar listo. Toda una hazaña dado que no solo ha rehecho el juego textura por textura, sino que al mismo tiempo ha sumado ray tracing para sombras y reflejos, además de crear manualmente modelos de la serie de televisión. El único problema es que según comenta su autor, no sabe si finalmente este juego podrá ver la luz algún día, dado que si llega a hacer público este mod, podría generarle conflictos legales con la mismísima Disney. Y todos sabemos que con Mickey no se jode. Esperemos mis loros que el proyecto llegue a buen puerto y que de alguna manera, sea por Steam Verde o por Torrent, podamos descargar esta bestialidad de mod para volver a viciar a este juegazo una vez más. El que tiene un amigo en la fiscalía de Estados Unidos es Nintendo, porque acaba de zafar de una importantísima demanda colectiva. Un juez Yankee ha desestimado una demanda contra Nintendo por el conocido Drift de sus Joy-Cons por una razón bastante curiosa. Sus usuarios han aceptado los términos y condiciones de Nintendo, donde básicamente se especifica que al hacerlo no podrás denunciarlos. Sí, así de fácil, si está en el EULA y no lo leíste pero lo aceptaste, la culpa es tuya. Recordemos que los problemas de Drift de los controles de la Switch se remontan al mismo lanzamiento, donde muchos usuarios se quejaban porque el Joy-Con realizaba movimientos por su cuenta y se desviaba de su trayectoria. Como Nintendo nunca se calentó en solucionar el problema por las buenas, varios Yankees se juntaron, contrataron a un abogado y los demandaron. Bueno, todo fue en vano porque los demandantes habrían aceptado los términos y condiciones donde se especifica que nada de denuncias, y eso para el juez es prueba suficiente de que la demanda no puede proseguir. Es más, hace un tiempo se conoció que no solo era un grupo reducido de jugadores los afectados, sino que el mismo centro de reparaciones de Nintendo estaba abarrotado de Joy-Cons con este problema. Así que chicos ya saben, en la corte a papá Nintendo, sea denunciado o como denunciante, no se le gana. Parece que Trump no estaba tan paranoico como parecía y esta noticia lo prueba. Esta semana tres investigadores han publicado un informe donde prueban que las principales marcas de smartphones chinas recopilan muchísima información privada del usuario. En un paper denominado Privacidad del sistema operativo Android bajo la lupa, un cuento del este, se explica como marcas como OnePlus, Xiaomi, Oppo y Realme envían tal cantidad de información privada a las marcas que implica un grave problema de rastreo. Lo más acerpado es que no importa el país donde vivamos, o si tiene leyes contra este fenómeno. Esto a las empresas chinas les importa un huevo y lo hacen de igual manera, infringiendo casi todas las restricciones. Los investigadores revelaron que no son las aplicaciones sino el sistema operativo, el que necesita más de 30 paquetes de software de terceros en Android con un firmware chino, y estos siempre están mandando información, como pueden ser Baidu Input, Iflitech Input o Sogoi Input en Xiaomi. Mientras que en los OnePlus y Realme está Baidu Map como aplicación de navegación en primer plano, y el paquete a Map que siempre está en segundo plano enviando información, tanto al fabricante del dispositivo como también a los proveedores de servicios como Baidu y a los operadores de redes móviles chinos. Los datos que se envían chicos son identificadores de dispositivos como IMEI, dirección MAC, identificadores de ubicación como por ejemplo las coordenadas del GPS, números de teléfono, patrones de uso de aplicaciones, telemetría de aplicaciones y conexiones sociales como el historial de llamadas y mensajes. Todo con el objetivo de identificar a cada persona y evaluar patrones de comportamiento y consumo para analizarlos. Así que chicos, la próxima vez que estén por comprar un celu chino sepan que si es tan barato es porque su información personal está incluida en el precio. Bueno loros estas fueron las noticias más importantes desde el sábado 4 hasta hoy viernes 10 de febrero. Muchas gracias a todos por estar del otro lado los quiere mucho Edu Camps y no se olviden de mandarle un saludito de mi parte a su prima.